¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre todo este show de Frijo, Duki, Dillon y Muere Joven. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Estuve inactivo un par de días, recién me vuelvo activando y me encuentro con un par de historias de Duki, de Frijo y veo que el vif de nuevo se prendió. Al parecer Dillon y Muere Joven de nueva cuenta están tirando un par de indirectas para los artistas antes mencionados. No vi esas historias así que no les puedo asegurar que realmente se hayan publicado. Si alguien las vio, que me haga el favor de tirármelas por DM. Igual, si no quieren o no las tienen, no hay problema. El caso es que de nuevo Duki y Frijo están molestos por esto. Todo sucedió después del Buenos Aires Trap. Frijo subió un par de historias en donde menciona que están requebrados, que subieron historias y que las eliminaron, que en el festival no armó bardo porque unas cuantas personas se lo pidieron. Pero ahora, cuando se los cruce, posiblemente les pateará la cara. A continuación les muestro las historias para que vean qué onda. Guacho, ustedes están requebrados, manga de giles. ¿Sabés qué? Están requebrados. Tirás historias y la borrá, la cocha de tu hermana. Hoy fui, me porté repiola porque bizarrá, porque la gente de la orilla y un par de personas más me pidieron que me comporte como un señor, que no haga nada, que no armé bardo. Nada más por eso. Que gato, cuando los cruce, ahora sí que se va a repicar, manga de giles. Yo, yo sí tengo código, soy una persona real. Ustedes están requebrados. Y encima borran las historias porque son unos pussies. Luja, no le dé cabida a eso, que están requebrados, amigo. Eso es altaveste, amigo. ¿Por qué hablar con eso, que están requebrados? Si son re giles, son re ruchis. Están todos apadrinados, apadrinados para que no les peguen los eventos y después tiran historias. No soy santo productor, amigo, ni cabida con esa lógica. Ahora, lo más reciente es que Ducky habló sobre esto en unas cuantas historias. Donde se dirige a Dillon y a Muere Joven específicamente. Ducky dice que para nada vienen de la misma escuela. Que él se porta de la mejor manera, los trata bien. Y que ellos terminan tirando historias y tweets que después borran. Después básicamente lanza una advertencia por si se siguen portando de la misma manera. Los van a terminar golpeando y que ya lo hicieron en una ocasión. Por si alguno no sabe, Ducky se refiere a cuando Marciano se agarró a piñas. Después hace referencia a Muere Joven diciendo que hay otro que se quiere morir joven. También aconseja que hagan música porque la verdad les va bien. Pero que no lo mezclen con la vida real porque los van a terminar pateando. Después hace referencia a un tema de Dillon diciendo que la Draco es de juguete que es de plástico. Por último da otro consejo diciendo que aprendan de la señorita de su crew. Porque su música está demasiado buena. No sé a quién exactamente se refiera. Pero qué bueno que a pesar de todo, Ducky está comentando con una tranquilidad. Y que a pesar del bardo que existe de por medio, reconozca que hacen buena music. Ey, le voy a avisar a estos nuevos traperos que están saliendo. Una sola cosa, bacho. Nosotros venimos todos a otra escuela, ¿sabés? Si rompes la pelota te van a pegar de verdad, amigos. Porque la vida no es Instagram. Entonces, uno se porta como un señor. Los trata piola, bacho. Y ustedes van, tiran historias, las borran, los borran. Colta, amigo. Yo no voy a decir nada más. Pero esto es la vida real, boludo. Le van a terminar pegando. Ah, ya le pegaron a uno. Hay otro que se quiere morir joven para eso. Así que, nada, muchachos, relajen. Nada, música. Que les va bien haciendo música. Tienen su público. Son buenos haciendo música. Pero no lo mezclen con la vida real, guacho. Pero le van a patear la cabeza. Así de corta. ¿Eh? Y la Draco es de juguete, de plástico. Aprendan de la señorita de su crew que hace música de la hostia y tienen tanta seguridad. Y van tan libres por la vida y la rompen todas. Estaría cabrón que aprendan un poquito de eso. Frijo volvió a hablar nuevamente. Y en esta ocasión agregó el video de una conversación que tuvo con Dylan. En la que básicamente le advierte sobre lo que pasará cuando lo cruce. A este mismo video agregó un texto que dice lo siguiente. Yo soy un profesional y más que nada buena persona. Pero estos guachines se hacen los turros. Y después lloran la carta. Yo tampoco soy ningún gil. Después alzó otro par de videos en donde de nuevo advierte que si se los cruza mejor que corran. Habló sobre Likeboard Remix para este 13 de diciembre. Y después se vendrá el tema con Lil San. Primero que nada, bueno, ya está, terminó todo este tema. Acá dejé todas las aclaraciones. Tengo cosas de gente hablándome, por favor, de que no los golpee. Ya está, listo. Ya está tan requebrado, amigo. Cuando me vean espero, por favor, que corran. Porque te juro que ni siquiera les voy a hablar ahora. Pero bueno, vamos a la parte importante que es la parte artística. Por último subió los siguientes videos aclarando un par de cosas. Que no crea, no le deseo el mal a nadie. Al contrario, no soy envidioso. Le deseo que a todo el mundo lo haya bien. Yo sé cada vez que un amigo logra algo. Pero yo posta que con los giles no compro, guacho. Y me hizo una re maldad una vez, guacho. Y se la perdoné y se me hace el piola. Así que acá sí, ahora no me voy a terminar el tema. La gente que cree que yo soy un violento para hacer eso, créanlo. Yo no soy gil, guacho. Yo la repasé para estar en donde estoy. Y la pasé en serio. Y me porté respira como todo el mundo, guacho. Y la vez es que me equivoqué, pedí perdón. Pero yo no me voy a matar que nadie me falta el respeto, guacho. Porque yo sí la pasé, amigo. Yo no soy un guachín, tonto. Yo aprendí en la calle, guacho. Lastimosamente. No es un orgullo para mí. Pero aprendí en la calle porque los 15 años que viví en la calle. Y todo lo que tengo me lo gané por esforzarme. Quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Aquí lo más importante es lo que la people opine. ¿Está bien que Dillon y Mure Joven estén tirando indirectas si es que lo hicieron? ¿Está bien lo que Duki opinó sobre esta situación? ¿Está bien que Frijo esté advirtiendo sobre lo que pasará cuando se lo cruce? ¿O piensan ustedes que esto solo es un juego por parte de los artistas? Posiblemente nunca veamos alguna pelea directa, aunque no estoy diciendo que no pasará. Pues como se los mencioné durante el video. Ya en una ocasión marcianos con Omer se enfrentaron con los pibes y ellos salieron corriendo. Así que nada, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. Ustedes tampoco crean todo lo que ven en internet. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!